¡Bienvenida familia! Que nos sigue cada semana aquí a WWE en español. Y nosotros somos... Carlos Cabrera. Marcelo Rodríguez con un mensaje especial en su camiseta. Más que rosado. Exactamente, luchando contra el cáncer del seno WWE. Amigos, y hablando de Raw, cosas interesantísimas ocurrieron, Marcelito. Bueno, Carlitos, no podemos olvidar cómo el señor Goldberg dijo en un programa de ESPN a Jonathan Coachman que él no descarta de alguna forma algún posible enfrentamiento contra la bestia encarnada Brock Lesnar. Paul Heyman ni corto ni perezoso apareció en Raw para hablar directamente a nombre de su representado y dijo, Goldberg, ya que usted anda por ahí dando vueltas, ¿por qué mejor no viene para acá y acepta un reto lanzado directamente por Brock Lesnar? Usted no será Goldberg, simplemente va a ser un próximo, uno más del montón. Y de acuerdo con Paul Heyman, eso va a ser una tremenda pelea. Por otra parte, a través de los medios sociales, Goldberg ni corto ni perezoso también dijo que ya tenía comprado su boleto aéreo para estar en Denver la próxima semana en Raw para responder directamente al reto de Paul Heyman a nombre de Brock Lesnar. Así que Goldberg regresa a Raw luego de 12 años de ausencia para un anuncio sensacional para la industria y la fanaticada. Bueno, eso sí, se da el combate y él acepta. Pero bueno, hablando de cosas que pasaron esa noche que estuvo bastante caliente, sabíamos que tendríamos un encuentro entre Chris Jericho y Seth Rollins, pero Stephanie McMahon y Mifoli tratando de superar lo que había pasado la noche anterior en No Mercy, la triple amenaza, dice, y si tenemos una triple amenaza en Hell in a Cell y si gana Jericho, lo incluimos en la triple amenaza para que sea él su mejor amigo Kevin Owens. Y Seth Rollins. Bueno, o sea que de un mano a mano podría pasar la cosa a amenaza triple, pero todo depende del resultado de la lucha. Si gana Jericho, ahí sí cambia la cosa. Lo interesante es que estaba el mejor amigo de Chris Jericho, su panita canadiense, Kevin Owens, la cual campeón universal al pie del ring. Con candado invertido, pero lo castigan con el antebrazo en el abdomen y cabezazo a la testa. Otro más. Antebrazos en la cara de Rollins, pero no cae. Empujón finalmente. Lo tiene ahí. Con el paradito Jericho y le dice, levántate porque te voy a finiquitar. Mira, mira, pide con todo. Venía patada para Jericho cuando descendía buscando el pedigree. Rollins se lo quita de encima. Jericho, pero de todas maneras toca de espaldas. Gira bien Jericho buscando las murallas de Jericho otra vez, pero no es un paquetito lo que se gana enredadera y no pudo salirse de ella. Y gana a ser Rollins. El ganador. Entra Kevin Owens con tremenda patada sobre Rollins y más y más y más pisotones y puntapiés. ¿Cómo va a permitir que le hiciera eso a su amigo aquí en Televisión Universal y además que le impida entrar a una lucha tan importante por el campeonato universal en Hell in a Cell? ¿Cómo lo va a permitir? Qué cerrastrero este Kevin Owens. Oye, por lo menos es pero hasta el final, ¿no? Incluso Cobarro, porque sabe que está extenuado Rollins, que no puede protegerse, no puede contraatacar. Pero Carlitos, el topetazo a quien se lo pegaron que estaba tranquilo viendo los toros desde la barrera. ¿Y quién pateó primero en la cabeza a Rollins? No, no, no. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Él se metió primero en acción. De todas maneras, le va a tocar defender el título dentro de la celda infernal. Enfrentando a Rollins y avista el bombazo. Papá, lo tenía listo Kevin Owens para el pedigree, pero interviene Jerick atacando a Rollins ahora. Ahí está la amistad. ¿Quién dudó de la amistad, señor Cabrera? ¿No fue usted? Está rabioso porque perdió. No, hombre. Porque no pudo participar en una amenaza triple. Por eso dije que había mucho en juego. Todo era muy confuso, pero todo a la vez era muy claro. Y Rollins se engancha. ¿Otra vez? No pudo hacer nada. Y mira a Kevin Owens, como diciéndole, papá, esto es lo que tengo para ti en la celda infernal. Pedigree para Jericko. Y qué interesante cómo Jericko se sacrifica. Y Owens, como lo dijo él mismo antes, tiene que retirarse porque uno tiene que dar la cara por el equipo, pero los otros tienen que quedar parados porque en el fondo los dos son campeones universales. Y de la cara de preocupación y de susto que tiene Kevin Owens. Help. Help. Amigos, y vamos a hablar de un momento importantísimo, apoteósico en la vida de Doug Ziegler. No solamente sigue trabajando para WWE, sino que es ahora el campeón intercontinental. Un robo. Luego de su triunfo, no mercy. Un robo. Y lo más importante es que el hombre awesome de WWE tarde o temprano hará efectiva su revancha y lo volverá de guanyingar, le quitará el título y esta vez seguirá llorando por los rincones. Lo importante es que el titular es Doug Ziegler. Y hablando de titulares, vamos a hablar de la actual campeón mundial de WWE, AJ Styles, quien defendiera el cetro en no mercy en una tremenda amenaza triple. Papá, qué gran noche, ya lo dijiste, fue fenomenal. Y no venció a uno, sino a dos. A John Cena y a Ian Ambrose. Pero como gran campeón y como estaba tan contento, dijo, esta noche, como es la tierra de las oportunidades, SmackDown Live, voy a darle la oportunidad a alguien que parece ser muy, muy bueno. Esto no es titular, señor James... Así se llama. Da lo mismo, no importa cómo se llama. Escogió a uno que él consideraba era pan comido. O sea, bien fácil de vencer. Y no te olvides de la controversia por el triunfo de Styles en no mercy, con una silla incluida. Sí, pero eso estaba dentro de las reglas. Lo más importante es que... Aquí pasa algo interesante. Aparece Daniel Bryan y dice, oh, ¿sabes qué? El combate me parece muy bien. Y se le ocurre agregar al medio lunático, al ring, a la contienda para que fuera árbitro. Y le dice que... Mucho cuidado de ponerle una manito encima al árbitro, porque vas a recibir una multa y ser suspendido de paso, le decía el gerente, el señor Styles. Y así quieren ganarle los ratings al programa Raw. Ah, en esta sección de circo, en la que convirtieron en el programa. Ajá. ¿Y qué hace, Dean? No, un árbitro no puede hacer eso. Claro. Ajá. Ah, bueno, pues. Ah, bueno, pues. Claro, mira. Ah, y un selfie. Ese café que le azúcar. Oye, qué mal educado. Yo sé que es plena lucha, pero... Ajá. ¡Ey! Oye, eso le pertenecía a esa chica. Ahora palomitas de maíz. Espérate, te faltó la soda, el refresco. Oh, oh. Mira, mira. ¡Oh, oh! ¡El flash! ¡El flash! Wow, y de los más feos que he visto el impacto, esto como que se acabó. Ni voy a contar, no vale la pena. Yo sé que no iba a terminar, no iba a terminar con el conteo de tres, ¿para qué voy a perder saliva? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Pregunta AJ. Ah, yo creo que Dean Ambrose sabe exactamente lo que está haciendo. ¡Oh! Ajá, ajá. Y aquí llegamos como que a la conclusión de esto. Eso es lo que buscaba Dean Ambrose. Señoras y señores, cierran los ojos por unos minutos mientras se termina esto, se resuelve el entuerto y finalmente retomamos el control de este programa. Este entuerto tiene dos ojos muy claros. Dean Ambrose le ha estado haciendo trampa en todo momento y dijo, bueno, es momento de hacerle un Dirty Deeds. A AJ Sousey. Ajá. ¿Te imaginas? Sí, sí, sí. Parece que va a haber victoria aquí. Ajá, se le rendió el bombillo y ahí está. Y ahí, y uno, y dos, y tres. No, 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 no. Dejó a llegar y todo va a seguir adelante. Yo me dejé llevar y hasta conté. Mira, Stiles, que te amonesten, que te quiten la casa, que te quiten el yate, los siete carros, pero arráncale la cabeza. Ojalá alguien haya escupido en ese vaso. Por mala fe. No, 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 no. Pues entonces. Y a los árbitros sí pueden permitirle eso. Y oye, lo hizo. Lo hizo James Sandsworth. Acaba de vencer al campeón mundial de WWE. Deben dar una lucha por el título. Míralo ahí, ahí está. Señoras y señores, quiero pedir disculpas. La división en español de WWE no se hace partícipe de lo que acabamos de ver. No tienes humor en el sentido, es lo que pasa. Esto es una vergüenza absoluta. Esto es algo serio. Stiles viene de una gran contienda, venciendo a dos grandes superestrellas en triple amenaza. Y esta es la forma en que Daniel Bryan trata a su campeón. Bueno, acaba de perder frente a James Sandsworth. Yo lo vi, tú lo viste, lo vimos todo clarísimo. Por favor, te lo pido de favor. Cierra la jeta por un ratito. No digas más barras basadas, que la gente está estrellando. Buenas noticias, México. WWE está de vuelta este diciembre. No se pierdan a Roman Reigns, Seth Rollins, Rusev, Charlotte y todas sus superestrellas favoritas de WWE. Porque todas sus superestrellas favoritas regresan a México en diciembre. A Ciudad de México el 13 de diciembre y a Monterrey el 4 de diciembre. Los boletos están disponibles. Para más información, visiten superboletos.com Cabalga familia, queremos tomar un segundo, Carlos, para agradecer a toda la familia mexicana que ha estado escribiendo por fans arroba, www.espanol.com y por todas las redes hiper, super, recontra felices por la próxima gira de las superestrellas, la tierra azteca. Siempre ha sabido responder positivamente a la gran familia del universo de WWE en México. Ya lo saben, amigos, ya no es noticia nueva. Así que pónganse las pilas. El sábado 3 de diciembre estaremos en la Arena Ciudad de México y el domingo 4 de diciembre en Arena Monterrey. Así que pónganse ahí al pie del cañón. No se pierdan esta oportunidad de vivir la acción en vivo de las superestrellas de WWE. ¿Y tú qué mandas a poner pilas? ¿Por qué no te pones las pilas? ¿Me dices cómo decía la trivia la semana pasada? Ok. AJ Styles, John Cena y Dean Ambrose han sido campeones mundiales de WWE. Styles lo ha sido además en diferentes partes del globo. ¿Es eso cierto o falso? No. Ciertísimo, amigos. Ha sido campeón en diferentes partes del mundo, incluyendo Japón, etcétera, etcétera. Es cierto. Esa pregunta está más fácil que pegar mandarina con los ojos cerrados y con los codos. Bueno, de vez en cuando. Es obvio. Es tu campeón mundial. Un poco de por favor. Repase la historia. Ya, 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 que me da la cosa. Háblame mejor de la trivia de esta semana, pues. ¿Qué superestrellas participaron en la lucha más larga dentro de la celda infernal? Wow, me encanta esa pregunta. Uno de ellos tiene el récord con mayor victoria dentro de la celda y el otro fue uno de los primeros que entró a la celda. Bien. Bueno, la próxima semana la respuesta completa a esa trivia. Hablemos de lo que tiene en mente Daniel Bryan ahora que se aproxima a la serie de los sobrevivientes Survivor Series. Lógicamente a través de los años eso tenía lugar, pero ahora pues en la nueva era esto cobra importancia capital grandísima. Así es, así es. Estamos hablando de enfrentar a cinco miembros de SmackDown contra cinco miembros de Raw a nivel individual. Ahí estaba bien, uno clásico entre superestrellas, pero entonces dijeron, ¿por qué no agregamos este año uno clásico de superestrellas femeninas cinco contra cinco? Y para rematar saltó Shane diciendo, ¿y si hacemos entonces uno clásico esta vez por equipo? Le lanzaron el reto a Roy, espero que Mick Foley y Stephanie McMahon no se queden en el aparato y digan, ¿qué pasa? ¿Creen que les tenemos miedo? ¿Que se equivocan? Eso está tremendo de película. Pero no comamos ansias porque el evento que se aproxima inmediatamente es nada más y nada menos que la celda infernal, Hell in a Cell. Y allí tendremos combates que nunca antes en la historia habían tenido lugar, como por ejemplo, que se dispute el campeonato universal ahí, dentro de la estructura. Bueno, ¿y qué te parece que las mujeres han historia por primera vez el campeonato femenino de Raw será disputado dentro de esa estructura que fue hasta ahora solamente para hombres? Es una estructura satánica, demoníaca. Yo no sé cómo Sasha Banks tuvo esa idea y además se la aceptaron. Implacable, imperdonable. Es el metal contra el cuerpo, hermano, amigos. Es un tipo de combate que acorta definitivamente las carreras de muchos. Bueno, espero que Rusev pueda cumplir esas palabras proféticas tuyas sobre el actual campeón de los Estados Unidos, porque es la tercera celda infernal de esa noche. Tres en una noche. Y también no nos olvidemos de la lucha, como dijimos al principio, entre Kevin Owens y Seth Rollins. Bueno, Carlitos, y lo más importante es que el universo espera con ansias la llegada de Bill Goldberg, porque va a responder lo que dijo Paul Heyman. No solamente lo del reto, sino todo lo demás que vociferó. Y además una noticia que le llega muy bien al universo de WWE, porque hacía 12 años que el señor Goldberg no se presentaba en Raw. Alguien que puede preocuparse mucho quizás sea Brock Lesnar. Bueno, uno nunca sabe lo que pueda pasar. Ahora, hablando de preocupaciones, ¿no te preocupa la famosa idea de Daniel Bryan de darle a este tipo Elms, como se llame, una oportunidad por el campeonato mundial contra mi caballo, el papá Uber, el papá de los pollitos AJ Styles? ¡Qué noticia, amigos! Un abuso, un abuso de autoridad aquí en la concha china. Hablando sin tabujos, en Talking SmackDown, Daniel Bryan dijo que traía consecuencias el tratar de pactar tus propios combates, refiriéndose a lo que hizo AJ Styles, quien por cierto había derrotado en SmackDown ante James Ellsworth. Y ahora el señor James Ellsworth podría convertirse en campeón mundial de WWE. No estás diciendo mentiras en televisión mundial, papá. Eso fue ayudado por Dean Ambrose, que hizo lo que le dio la gana, lo tocó, lo empujó. Mira, claro, cierra el programa, por favor, que no quiero parecer indecente. Cierra el programa de lo agradezco. Bueno, familia, que estén en problemas, Styles va a tener que enfrentar a alguien que quiere quitarle el título y tiene 14 años de experiencia. Cuidado. Familia, eso es todo por hoy. Los queremos muchísimo antes de que se estalle. ¡Chao! ¡Bye! Hasta la próxima semana.